1943. El signo de la guerra ha cambiado radicalmente, sobre todo desde la entrada en la contienda de la potencia militar de los Estados Unidos. En el verano de este año, el esfuerzo bélico aliado ya ha dado alguno de sus mejores frutos. Mientras que en el frente oriental los alemanes se retiran desmoralizados por el desastre de Stalingrado, las tropas angloamericanas, bajo el mando de Patton y Montgomery, desembarcan en Sicilia meses después de expulsar del norte de África al zorro del desierto. Sin embargo, no es momento de confiarse. El ejército alemán es aún muy potente. Solo acosándolo en su propio territorio podrá continuar el avance aliado. En sus próximas acciones, los comandos se ocuparán de ello. Las tropas aliadas han recuperado Sicilia. Apenas ha pasado un mes desde su desembarco. Sin embargo, su avance se ha estancado. La estrecha colaboración entre la infantería y la artillería permite al mariscal Albert Kesselring mantener a los aliados clavados en sus posiciones. El objetivo de su misión será destruir un cañón ferroviario de gran calibre que se encuentra en la estación alemana de Bonn. Si lo consigue, la Wehrmacht perderá una importante pieza estratégica de artillería en Italia y las tropas desembarcadas podrán avanzar hacia el norte. Bienvenido, oficial. Durante su misión debe destruir el cañón ferroviario de gran calibre. Coloque dos cargas en él y hágalo saltar por los aires. Haga explotar también los vagones blindados estacionados en la vía muerta. Para ello, aumente la potencia de sus explosivos con la ayuda de varios barriles. Cuando lo haya logrado, utilice la locomotora que se encuentra en el primer andén para huir por el este. Si durante la misión necesita ocultarse, puede probar a mover algún vagón y utilizarlo como parapeto. Eso es todo. Como ve, hay una gran actividad en la estación. Sea prudente y no arriesgue su vida ni la de sus hombres. Sea prudente y no arriesgue su vida ni la de sus hombres.